Siguiente administración municipal en Otompe Blanco recibirá un ayuntamiento en quiebra ante la retención de participaciones federales por cuarenta y cinco millones de pesos que el Issste le aplicará a Otompe Blanco en los próximos días, señaló la regidora María Haddad Castillo, quien lamentó el alcalde Otoniel Segovia Martínez, a pesar de este enorme problema, no reaccione ni busque ayuda en la federación. Son cuarenta y cinco millones de pesos que el Issste resolvió mediante una resolución administrativa para que el ayuntamiento pague de inmediato. Obviamente el ayuntamiento no tiene sus recursos para pagar, entonces lo que originalmente se estimó es que se lo iban a descontar a Otompe Blanco en tres parcialidades, lo cual es pues imposible porque dejaría a Otompe Blanco sin un solo peso para poder operar o para pagar sueldos y salarios, lograron que a través del Estado, como el Estado es aval solidario en esta, en estos compromisos con la federación en términos del Issste, lograron que se defiriera el pago a tres meses, a seis meses, perdón, pero pues sigue siendo, sigue siendo prácticamente lo mismo, porque eso implica pagar siete punto cinco millones de pesos y ni siquiera pagar, o sea, te los descuentan directamente de tus participaciones federales. Otonía y Segovia entregaría un ayuntamiento en una quiebra técnica financiera y sin margen de maniobra, incluso para pagar sueldos y salarios. El Issste requiere el pago inmediato de cuarenta y cinco millones de pesos por concepto de adeudos a la institución, esto ante el incumplimiento de pago por conceptos como el Fondo de Ahorro para el Retiro, Cuotas, Foviste y otros conceptos. Ante tantos años sin pagar, finalmente el Issste emitió una resolución administrativa requiriendo a la Comuna Capitalina, y en ese sentido, ya se ha solicitado la intervención del Estado para que apuntale financieramente, y este pago sea dividido en seis mensualidades, es decir, siete punto cinco millones de pesos menos en sus participaciones federales, en lo que resta de la administración de Otonil, Segovia. La regidora María Haddad mencionó que si bien esta deuda fue heredada de administraciones pasadas, la administración actual no ha tenido capacidad de negociar este adeudo, y este se ha diferido a un plazo mayor, resaltando que, dadas las condiciones actuales de las finanzas del municipio, es importante la intervención de los legisladores federales, y estos intercedan para que estos pagos se realicen en montos más pequeños, y con esto no afectar la operatividad municipal, ni mucho menos poner en riesgo el pago de la nómina de los trabajadores. Para Notivisión, Juan Pablo Hernández.